¿Qué es el origen del concepto? En el cual se pueda coexistir respetando las diferencias entre las creencias y sin atribuirle verdad absoluta a ninguna de ellas. El concepto de tolerancia tiene, sin embargo, algunas condiciones básicas. Para que exista tolerancia tiene que existir, en primer lugar, la convicción de que pueden existir diferentes verdades, verdades en la vida política, o a lo mejor que el concepto de verdad no es el más adecuado para referirse a la relación entre las opiniones en una sociedad. En segundo lugar, tiene que existir la convicción de que cada persona tiene derecho a elegir las creencias que le parezcan más adecuadas. En tercer lugar, es también una condición de la tolerancia que exista un marco jurídico o un sistema de convivencia en el que se permita la libertad de expresión. Y en cuarto lugar, diría, es también condición para la tolerancia que haya justicia en la sociedad. Cuando no hay justicia en una sociedad, las relaciones de tolerancia pueden ser asimétricas, que fue uno de los problemas que tuvo el concepto cuando surgió, es decir, que pueda haber una posición que se considere la que tolera y otra que se considere la que debe ser tolerada. Por eso, para que haya verdaderas relaciones de tolerancia, debería haber justicia en una sociedad. Es uno de los límites que tiene el concepto o una de sus condiciones. Por otro lado, el sentido de la palabra tolerancia oscila también entre lo que se puede llamar un sentido negativo, se tolera porque uno se resigna a aceptar la posición de otra persona o de otro grupo, en un sentido negativo, o se tolera en un sentido positivo, dando a entender que uno tiene que, digamos, expresar curiosidad o interés por la posición del otro. Entre esta idea de un interés por la posición ajena o una resignación a aceptar las opiniones de los demás, entre esas dos posiciones extremas hay una gama de posibilidades que cubre el concepto de tolerancia. Y finalmente, habría que preguntarse también por las motivaciones de la tolerancia. ¿Por qué debemos ser tolerantes? Mi impresión es que la tolerancia es un concepto que necesita de un concepto superior. Es decir, debemos ser tolerantes porque creemos que la tolerancia vale la pena. Es decir, la tolerancia es una noción dependiente de alguna valoración más positiva de la vida. Por eso, se puede decir que la motivación podría ser que debemos practicar la tolerancia porque creemos que la sociedad debería coexistir en paz, con lo cual la coexistencia pacífica sería el valor que justifica la tolerancia, o porque queremos practicar una vida humanitaria, es decir, porque tenemos una convicción ética en relación con la convivencia entre los seres humanos que nos lleva a aceptar o a promover la tolerancia, o podrá alguien que tiene una convicción religiosa decir que la tolerancia se explica por el amor al prójimo, o por cualquier otra razón que sea, a mi entender, una valoración positiva que explique las razones por las que es necesario practicar esta virtud.